Hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo video para el canal Y en esta ocasión como pueden ver en el titulo les traigo un nuevo video Que sera un truco que es un truco de Mad City Y bueno pues comencemos con este video Esta vez no habra intro ni final Por la razon de que no De que todos esos archivos los perdoneme chicos Pero despues los Despues pondre la intro y el final Y bueno chicos pues aqui estoy con mis amigos Monkey Roblox Que es mi amigo Igual aqui bueno para hacer el truco Tienen que irse a esta parte Que el truco sirve para escapar de prision De Mad City Siendo prisionero y se tienen que poner así como me ven Y saltar Como ven ahorita les voy a hacer una pausa Y como ven ahí salto y ya me salio el truco Es muy facil de hacer No es tan dificil Y pues ya que esten asi Se cubren de los policias Si es que los ven Y pues ya de aqui Y pues ya de aqui Tendrán que subir aqui arriba Y en esta parte Que es como una cúpula O bueno donde estan los de los perros Saltan Y despues saltan a Al árbol que esta enfrente Y pues ya de ahi Que como ven ahorita lo voy a hacer yo Lo voy a saltar Y ya de aqui Podríamos subir al helicóptero O O O O bajar por armas Por ejemplo como yo Aquí voy a matar a una persona O la mate de un tiro Casi ni se vio Y bueno pues aqui les pongo la repeticion En camara lenta Lento Y como ven En la cabeza Le quito 122 de vida Y Ahí se ve 122 de vida Y pues lo mato De una Y me dan 25 de vida Y bueno chicos Pues Ese es el truco Ahí pueden agarrar las armas Que pueden matar a los policias Igual ya con las armas Ya pueden agarrar Igual si vienen policias adentro Matarlos O quitarle O quitarle La tarjeta Para poder escapar Y bueno chicos Pues eso es todo Espero que este truco Lo usen Que les sirva Para los Para escapar De aquí de Mad City O agarrar armas Y bueno chicos Pues Nos vemos hasta el próximo video Espero que este video Les haya gustado Y pues nos vemos Y hasta pronto Bye bye